Política de los Estados Unidos Mexicanos me permite tener ese deseo y por eso es que estoy aquí presente. A un lado a que desde que estaba en la academia precisamente en cuestiones de procesal constitucional y luego en el doctorado, cuestión que dicho sea de paso no viene en mi currículum porque todavía no me titulo y no quise que por ahí a alguien se le ocurriera cuestionarme. Pero precisamente mi visión constitucional, idealista pero también pragmática me permite ahora que ya se acogió en este caso la visión que tenía la corriente del neoconstitucionalismo que los derechos humanos ya están plasmados como tales, ya son derechos fundamentales y un principio básico es precisamente la no discriminación. Entonces enfatizo, les agradezco mucho que me permitan participar, no obstante no ser político soy jurista de carrera como se advirtió. Bueno, también otra cuestión, quién mejor para saber qué es lo que se ocupa en casa y con eso termino. Comparo con ustedes precisamente para comprometerme a que toda mi preparación y toda esa vocación de servicio que he tenido a lo largo de mi vida, ponerlo precisamente en uso de la justicia ahora desde otra perspectiva, en la administración del aparato jurisdiccional. En mi ensayo propongo precisamente una inclusión de un plan de desarrollo y precisamente mi compromiso de llegar a ser favorecido por ustedes, señores senadores sería precisamente coadyuvar en ese cambio institucional que desde mi perspectiva se requiere consolidar lo bueno, mejorar todavía lo que se pueda y por qué no, si hay por ahí algunas cosas que no estén bien pues cuando menos hacer uso de la voz para que se toman en consideración y se pueda llegar a un acuerdo, un consenso. Me comprometo también, en caso de que me favorezcan con su voto a formular este plan que hago en mi ensayo. Yo no soy ajeno a la espontaneidad, es más, en mi personalidad soy muy espontáneo pero precisamente mi experiencia como académico y también como jurista y bueno, ya también la edad, ¿no? Me permite advertir que las cosas cuando se planean seguramente el resultado previsible será mejor. Se puede decir que por qué incluso trato de mencionar en mi ensayo que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo. Y voy a dos cosas. La primera, el Consejo de la Judicatura Federal está próximo a cumplir la mayoría de edad. Ya tiene 18 años, va a cumplir 18 años. Y como todo, haciendo un símil con una persona considero que ya es tiempo de que como toda la preparación que ya trae, profesionalizarla. No digo que estén mal las cosas en el Consejo, aclaro. Hay cosas que están bien. Pero lo que sí también me queda en visión es precisamente que hay áreas de oportunidad en donde se puede enfatizar, donde se puede mejorar. Menciono en mi ensayo distintas como es precisamente la independencia judicial, la implementación de reformas constitucionales, carrera judicial y carrera administrativa, racionalidad económica y líneas generales para el acceso a la justicia y crecimiento de la Judicatura Federal. Regresando con el símil de la mayoría de edad, siempre nos vamos formulando nuevos retos. Cuando el que llega a los 18 años tiene la oportunidad de presentarse para ser profesionista, busca precisamente alcanzar nuevos retos, lograrlo, consolidarlo, seguir estudiando y demás. Es lo mismo. Yo creo que el Consejo va bien, pero ya hay cambios que se requieren. Mucho enfatice en mi ensayo la cuestión de la autonomía judicial porque es vital. La libertad para mí es algo esencial en el ser humano con mayor razón para alguien que tiene que juzgar a sus semejantes. Si no te sientes con la suficiente seguridad de que estás respaldado por la institución, dicho con todo respeto, no puedes realizar tu trabajo adecuadamente. Entonces, lo que yo propongo precisamente en mi ensayo y ahora enfatizo es incluir en el plan estratégico para la reforma, para la rama judicial en el Plan Nacional de Desarrollo. Es cierto que constitucionalmente en el artículo 26 no se establece de forma tajante más que para el Ejecutivo Federal. Sin embargo, yo no veo la falta de idoneidad de poder armar un programa en donde se establecieran políticas y pudieran darse las pautas para cumplir con esa reforma estructural que se requiere. Las funciones primogéneas del Estado, considero yo y Máxime, pensando como juez, son la justicia, la seguridad y el bienestar social. Insisto, toda mi vida me he manejado en este camino y quizá mi visión es la propia de esa función. Al margen de eso, no desconozco que hay otras actividades que precisamente pueden coadyuvar y por eso en el ensayo yo propongo precisamente una formación de todo tipo en donde confluyan otras ramas que pueden servir a la judicial. Estoy convencido por mi experiencia que es tan importante el prepararse como sensibilizar a los juzgadores porque al final del día nuestro compromiso es satisfacer a la sociedad y cómo lo vamos a lograr precisamente no pueden surgir en este caso por ejemplo del legislativo normas, un marco normativo que nos hable de derechos humanos pero al final del día los operadores del derecho son los que lo van a reflejar. Para mí sí es muy importante satisfacer una necesidad social porque al final a quienes nos debemos como juzgadores pues es a los justiciables. No haciendo otro símil tan importante sería decir que la macroeconomía impacta de una manera definitiva cuando la gente no tiene dinero en el bolsillo lo que más le importa es ver cómo está la bolsa y cómo suben los niveles. Es lo mismo que yo puedo percibir como juzgador a la gente lo que le interesa es que sus asuntos se le resuelvan bien en tiempo y forma que se sienta que cuentan con un poder judicial independiente que precisamente como parte del Estado mexicano y el Consejo a su vez como parte del propio Poder Judicial de la Federación no debe ser ajeno a todo este desarrollo y a todo este comportamiento que ahora se exige a nivel global hace todavía unos años cuando les digo que mis estudios me permitían hablar de derechos humanos desde hace un buen tiempo era un idealismo que gracias al legislativo ahora ya es pragmático ya podemos contar pero también se requiere no sólo que estén preparados los jueces los magistrados también se requiere que el foro esté preparado la colegiación la defensoría pública etcétera es una conformación social en donde todos los que participan deben de estar considero yo al mismo nivel porque si podemos tener muy buenos jueces pero si los postulantes no son tan buenos o si el propio gobernado no sabe a qué tiene derecho no serviría de nada por eso el plan que yo manejo en mi ensayo es lo denomino estratégico y sobre todo para que confluya en todas las ramas que tengan vinculación con la rama judicial este plan contendría las políticas públicas judiciales de las cuales se desprenderían las líneas generales en materia de acceso a la justicia independencia judicial implementación de nuevas reformas constitucionales carrera judicial y administrativa así como la racionalidad económica para la inversión y el gasto con esto respetables senadores someto a su consideración la visión que tengo y espero que me sea favorecido para que me designen consejero de la judicatura federal muchas gracias magistrado en el turno de preguntas le tiene el uso de la palabra el senador Manuel Camacho Solís inmediatamente después le daremos a usted el uso de la voz hasta por tres minutos sí, gracias sea usted bienvenido licenciado gracias yo nada más quisiera preguntarle cómo establecería estas prioridades frente a un problema que tiene una doble dificultad por una parte es un reto administrativo gigantesco y por otra parte la responsabilidad jurídica y ética de contribuir a legitimar al poder judicial bueno es que en mi ensayo manejo precisamente varias políticas relacionadas con la independencia no sé a cuál de ellas me pueda referir porque la verdad si traigo aquí precisamente algo de lo que podría exponer por el tiempo no lo permite pero lo que sí me queda muy claro por ejemplo en el caso de la independencia judicial hoy por hoy creo que no estamos ajenos a cómo está de la violencia antaño asunto que tuviéramos en verdad no nos preocupaba que tuviéramos alguna amenaza nada yo ya tengo 14 años de ser titular de entre juzgado y magistrado hoy por hoy ha habido atentados en contra de gente del poder judicial de la federación con el ánimo precisamente de que cambie su visión respecto a un asunto fortalecer la seguridad acciones para prevenir acciones los inmuebles también son necesarios adecuados no podemos tener inmuebles y la disciplina yo soy de la idea además de y ahí que sí muy penalista como como fui juzgador para mí es más importante la prevención que el castigo y otra de las cosas el castigo tiene que llegar siempre y cuando con mayor razón si hablamos de derechos humanos con mayor razón cuando de veras esté debidamente comprobado de otra forma yo creo que no se puede lograr en cuanto a las implementaciones que hablo de las reformas constitucionales una propuesta sería precisamente el procurar que sin menoscabo de la atribución que tiene por ejemplo el senado de la cámara de diputados si se pudiera hacer llegar como se hizo con la nueva ley de amparo una visión de las personas que manejamos el derecho con esto simplemente sería como sucede con las acciones de inconstitucionalidad no con la figura de amicus curae simplemente sería un punto de vista que podrían ustedes tener de quienes operamos el derecho y nada trastocaría creo yo las funciones elementales que tiene el poder legislativo también estaría en otra implementación ya los derechos humanos ya los tenemos ya nos brindan herramientas para poder realizar nuestro trabajo de mejor manera pero por ejemplo ahorita todavía no se se promulga la nueva ley de amparo que no no ha tenido problema en muchos juzgadores en mi caso yo creo que la constitución está por encima de cualquier ley y no hay problema pero desafortunadamente como también estamos sujetos a procesos de responsabilidades si no tenemos las normas si no tenemos cómo implementar muchos dicho con todo respeto para mis compañeros muchos no se atreven y se basan en el librito y todo entonces creo que si es conveniente precisamente acuerdos generales por eso está el supremacuerdo por eso está el consejo e impulsar ese tipo de funciones decía yo en un principio que el marco normativo no nos sirve de nada si al final no tenemos cómo garantizar de manera efectiva que se que se sienta pues socialmente que se está cumpliendo con la administración de justicia la carrera judicial y la carrera administrativa pues desde luego que es importantísima porque es precisamente el factor humano el que maneja los expedientes si no estamos preparados y no se y no es tanto los titulares también nuestros nuestros servidores que nos auxilian porque la labor que se desempeña en juzgados y tribunales es una labor de equipo hay que rodearse de gente preparada capaz leal con vocación de servicio porque de otra manera no se puede lograr el objetivo general y ya por último me referiría a lo que es la racionalidad económica para la inversión y el gasto pues hay muchas formas precisamente al realizar un plan bien orientado inmuebles gastos insumos incluso reciclaje ahorrar para poder después invertir en otras cosas y perdón creo que ya me excedí ¿verdad? y bueno sí bueno nada más para terminar la idea bueno y precisamente esto de forma conjunta es lo que estimo que permitiría precisamente como es un problema real ajustar precisamente esa transformación institucional que pretendo en caso de llegar a ser consejero gracias muchas gracias muchas gracias por su participación magistrado Edgar Humberto Morales y cedemos el uso de la palabra al senador Fernando Lunes Márquez gracias buenos días licenciado buenos días señor senador una pregunta hoy en día el cáncer de la corrupción en todos los niveles de la actividad pública es sin duda alguna uno de los mayores problemas que tenemos quienes nos dedicamos a esto en cualquiera de los tres poderes del estado pero creo que de manera incluso más especial que los dos poderes sin hacer menoscabo uno de otro en el poder judicial creo que es muy importante que esto se vaya atacando a manera de tener una mucho mayor legitimidad siempre en las resoluciones que ustedes pueden ir dictando yo le preguntaría cuál es su opinión acerca de la aplicación de exámenes de control de confianza en jueces y magistrados federales y de ser así que se llegaran a dar digamos en un sentido muy estricto cuáles serían las características que deberían de tener porque no puede ser lo mismo un examen de control de confianza para un servidor público de la Procuraduría General de la República por ejemplo que para un juez bueno yo en lo personal no le veo problema porque es como cuando se emitió el código de ética yo me atreví a decir que pues ese es un principio de todos los juzgadores si no eres ético en principio pues dedícate a otra cosa entonces yo no le veo el problema en la situación de control de confianza y como usted bien dice tendría que ser algo muy específico porque el tipo de trabajo que realizamos es técnico muy técnico y a veces pudiera entenderse que no se realiza en forma adecuada y es donde a veces la gente en forma incluso imaginaria pretende que haya ahí algo malo comento esto porque pues es sabido y digo no todos en todas las las ramas y la judicatura no puede ser la excepción hay buenos y malos eso me queda claro lo importante es procurar que estos que estos buenos prevalezcan el control de confianza yo no lo veo mal pero también habríamos que tener en cuenta esto precisamente en una ocasión que me invitaron a platicar sobre transparencia y ética yo les decía yo en lo personal que bueno que nos sometan a esos escrutinios sociales porque al final del día a esos nos servimos pero les ponía el ejemplo y si dos postulantes los dos son mentirosos los dos tergiversan las pruebas y nosotros tenemos que resolver estamos resolviendo a partir de una falacia y no es que nosotros seamos malos simplemente es lo que nos en aquella ocasión yo hablaba también por ejemplo por qué no certificar a los postulantes hay gente desgraciadamente que abusa de la ignorancia y presenta demandas digo ojalá y de un formato bueno demandas verdaderamente para cobrarle a alguien y abusar de su de su ignorancia entonces yo en lo personal yo no le veo ningún problema es como cuando nos dijeron que nos iban a filmar yo dije pues que nos filmen no importa al final si no hacemos nada malo que importa que nos filmen o no nos filmen yo creo que aquí sería lo mismo se pueden buscar mecanismos como ese si eso da certidumbre y eso genera confiar de la sociedad desde mi punto de vista creo que podría ser bienvenido nada muchas gracias magistrado bueno magistrado pues bienvenido al senado de la república muchas gracias señor senador a esta reunión de comisiones unidas de justicia y estudios legislativos lo felicitamos por estar participando en este para esta vacante en el consejo de la judicatura ahora bien en la página 5 de su ensayo usted habla del plan estratégico del consejo de la judicatura lo que también ahorita mencionó en su comparecencia y señala que puede convertirse en un plan estratégico para la rama judicial en este sentido en derecho comparado las judicaturas de los países han sufrido diferentes transformaciones hoy en día se habla del nuevo gobierno judicial le preguntaría de qué modelo es posible rescatar las mejores prácticas y cuáles usted propondría en caso de ser designado consejero y por otro lado en el apartado cuarto de su ensayo usted habla sobre el acceso a la justicia y el crecimiento de la judicatura federal aquí también me permitiría preguntarle considerando la gran desigualdad en la impartición de justicia tanto en el orden federal como y con el orden local ¿cuál debe ser la incidencia del consejo de la judicatura federal en mejorar la calidad y el acceso de la justicia en México en todos los niveles del gobierno? Gracias por su atención Sí, a ver Ahora sí está un poco largo entonces si se quiere exceder por algún otro compañero Sí, a ver la primera entiendo que se refiere a cómo plenaría en relación con el es que me perdí con la pregunta también O sea, ahorita usted habla de un plano estratégico Sí, claro ¿Qué modelo? Ah, no sé si se refiere a lo que la doctrina denomina el gobierno de los jueces Exacto Bueno, es una doctrina muy criticable precisamente porque pues parte de una premisa fundamental que es el del Estado tripartita en donde el Poder Judicial de la Federación idealmente tiene la tarea de de ser el contrapeso con los otros dos poderes ¿Quiénes critican esto? Pues aquellos que no se dedican a la judicatura Esto va muy de la mano con los tribunales constitucionales y considero que un tribunal constitucional es un garante de que se culmine y de esa certeza jurídica No sé si con eso quedaría contestada la primera parte Y la segunda parte me dice que cómo impactar o influir Sí, desde el Consejo de la Judicatura para lograr equiparar a los dos niveles bueno, al nivel estatal y al nivel federal en cuanto a la impartición Sí, miren resulta este pues no es fácil porque tendríamos que tener la voluntad política de de los titulares de los gobiernos de los estados porque precisamente la Judicatura Federal se convierte ya sea en el amparo judicial o en el otro judicio de amparo tradicional amparo contra leyes en la instancia final a nivel legalidad y la Suprema Corte a nivel constitucional que he percibido a lo largo de todos estos años que la gente siempre tiene más confianza en nosotros precisamente lo que hablaba al señor senador la gente no confía en la justicia local y esa percepción dicho con todo respeto yo no sé si sea buena o mala de acuerdo a la política que maneja el estado por lo que sí me queda claro e incluso es uno de los temas que se maneja como parte de de las propuestas para ensayo es que qué participación podría tener el consejo de la judicatura federal con los consejos de los estados yo creo que podría ser útil el que al final vean cómo se resuelve y cuáles son las políticas que implementan se implementan a nivel federal para aquellos estados porque además es otra situación son libres y autónomos en su régimen interior no se les puede obligar a decirle mira voy a implementar un programa en el consejo de la judicatura federal y entonces implementa lo de forma similar para que coadyuves se puede sugerir porque es una independencia y precisamente por eso hablo de que se debe incluir en un plan nacional de desarrollo para que esas políticas confluyan y puedan de manera transversal llegar a todos y quien pueda hacerlo lo haga esto va muy de la mano por ejemplo con lo que sucede con los códigos el código federal es uno de códigos locales y no se puede obligar al estado a que tome las directrices que se le fija muchísimas gracias bueno entonces solicita muchísimas gracias por su participación por su comparecencia y solicitamos a la asistencia legislativa que lo acompañe al senador digo al magistrado disculpen y solicitaríamos por parte de la comisión de justicia un receso de unos minutos antes de que venga el siguiente compareciente muchísimas gracias